Ya ves que al final mis alas se extienden sobre el mar Y que la mañana me dice que vendrá Que no me arrepienta, que aún estoy viva Pétalos de flores despido con mi andar Ya ves que más que vivir lo que he hecho es palpitar Que el mostrarme fuerte es vulnerabilidad Que el silencio es sabio, que fuiste silencio Y que la violencia no significa amar Ya ves que vine a este mundo mojada de coral Y que al parir mi fuente se tornó insalubridad Y que cuando espero, sola en el camino Trata de agitarse mi fuego ancestral Ya ves que más que vivir lo que he hecho es palpitar Ya ves que vine a este mundo mojada de coral Y que al parir mi fuente se tornó insalubridad Y que cuando espero, sola en el camino Trata de agitarse mi fuego ancestral Ya ves que al final amarte Él me dio la claridad Y el sentirme amada desarma mi maldad Y que aquellos años, aunque fueron crueles Trenzaron mi pelo a tu corazón audaz Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Trenzaron mi pelo a tu corazón